¿Qué es el cobro de plus? El cobro de plus publica abiertamente que quienes vayan a realizarse alguna atención con esta obra social, la obra social de la provincia, deben pagar un plus de 200 pesos. 200 pesos que tiene que pagar el afiliado pero por los cuales no se entrega factura, con lo cual el afiliado no puede ir a la obra social a reclamar el reintegro por ese dinero. Desde la vocalía gremial del IPROS se ha pedido a la AFIP que intervenga porque se están evadiendo impuestos. Estos 200 pesos por los cuales no se entregan facturas son 200 pesos que entran en negro para cada uno de los médicos que cobra por consulta un extra además del bono de la obra social. Es por eso que piden a la AFIP que realice los controles pertinentes y de esta forma poder proteger al afiliado que si bien va a tener que seguir pagando estos 200 pesos y el médico lo cobra, va a contar con una factura para luego ir a la obra social y solicitar el reintegro. De esta forma lo explicó Paolo Echepareborda quien es vocal por la UNTER dentro de la obra social IPROS. ¿Qué se nos ocurrió a la parte gremial del instituto? Bueno, este monto que cobran los prestadores que lo hacen hoy en negro porque no entregan ningún tipo de factura, solo entregan facturas y la atención es de forma particular. De hecho, muchos de ellos extorsionan a los pacientes planteándole que si le exigen factura le tienen que cobrar como particular y ahí sí le van a dar una factura cuando le cobran 500 o 600 pesos por la consulta. Que por estos 200 pesos no le entregan factura. O sea, le reciben el bono, le cobran los 200 pesos o le facturan 500 que decida el paciente qué es lo que quiera hacer. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que estos 200 pesos obviamente al no ser facturados es porque son en negro, que son muchos miles de pesos al mes lo que estarían recibiendo los médicos que cobran plus en forma ilegal en cuanto a lo que tiene que ver con la legislación tributaria sobre todo, más allá de la cuestión puntual como prestadores a la obra social. Por lo tanto, nosotros estamos elaborando un escrito para presentar ante las autoridades de la AFIP para que controlen en las instituciones. Nosotros tenemos certeza, sabemos que están cobrando todos los médicos de guardia que atienden en la clínica Vierna. De hecho, tienen un cartel que indica, como decías vos recién, que indica que están cobrando 200 pesos y sos afiliado al IPROS, pero no te entregan factura. Bueno, creo que la AFIP tiene elementos, tiene los llamados abuesos que son los que están encargados de investigar todas estas cuestiones y evidentemente cuando los médicos se vean obligados a facturar estos 200 pesos que cobran como excedente, nosotros ahí sí vamos a tener la herramienta para poderle reintegrar al afiliado lo que le cobra este médico y descontar, digamos, de la cápita que cobra el Colegio Médico, la Federación Médica, esta diferencia que le cobran al afiliado. Y de esa manera el afiliado va a poder tener resuelta la situación que es lo que nos interesa a nosotros. Y otro de los temas que nos preocupa tiene que ver con el posible aumento del boleto de colectivos. Decimos posibles, pero sabemos que quizás se transforme en una realidad en la sesión del próximo martes en el Consejo Deliberante de la Ciudad. No obstante, hay reclamos que han planteado desde la Asamblea de Usuarios del Transporte Público de Pasajeros para que este aumento no se aplique. Consideran que es excesivo el pedido que hace el empresario de un 50% de aumento para llevarlo a 20 pesos con 50, pero además de no acceder a ese pedido que es lo que se está adelantando desde el Consejo Deliberante en donde solamente se va a otorgar un 20%, el pasaje se iría a 16 pesos, lo cual implicaría un 20% de aumento al boleto actual de 13,50. Pero desde la Asamblea dicen que en realidad es un 20% más un 8% que ya se otorgó por decreto del Poder Ejecutivo a las empresas Eferino y la Comarca, con lo cual estamos hablando de un incremento anual de un 28%, un número que no es igual al aumento que se ha otorgado a los trabajadores y trabajadoras de los referentes rubros. Y en este marco además no solo están pidiendo que no se aplique este incremento, sino que ven irregularidades en el estudio de costos que presentaron las propias empresas, tanto Eferino como la Comarca, que según denuncian los vecinos y pudimos ver en alguno de los papeles que han presentado, abultan, ponen más números o más gastos de los que en realidad implica el servicio de colectivos en la ciudad. Oscar Lascano es quien los cuenta de esta manera. Por ejemplo, la licitación habla de que tiene que haber 23 colectivos en funcionamiento y resulta que solamente denuncia 18 colectivos en funcionamiento. Eso después da una pauta que el recorrido total que ellos dicen haber hecho durante todo el año es inferior al millón de kilómetros, cuando si uno va a las bases de la licitación, ese recorrido es de más de 2 millones y medio de kilómetros. Es decir, acá hay una cosa verdaderamente grave, porque eso es lo que indica que algunos de los servicios no se presten y otros no cumplan con las pautas de espera, los 15 minutos reglamentarios que tenía el llamado licitación. En esto la empresa tiene una serie de responsabilidades porque falsea absolutamente los datos. Ellos dicen que se basan en una resolución nacional que es la que se aplica para los aumentos de transporte, pero después ellos mismos la violan en casos notoriamente, porque, por ejemplo, lo que es el aceite es 11 veces lo que da la pauta nacional, en los neumáticos es el doble. Claro, en el aceite, por ejemplo, es el doble, los neumáticos es el doble, las reparaciones también, el personal son 4 veces lo que dice la pauta nacional, el boleto, de acuerdo con eso, le resulta 3 veces más caro que lo que dice la pauta nacional en términos de pesos por kilómetro recorrido. Entonces allí estamos en una situación donde el engaño es la base, y como es un servicio monopólico prestado por una empresa que evidentemente es bastante dura en sus presentaciones, pero que está apañada desde los organismos porque después no existe control, no se han hecho las convocatorias para que los usuarios pudieran expresarse, que es lo que dice la licitación, pero por lo menos no se han hecho, y si se han hecho no se conocen los resultados, no hay fiscalización acerca de las cosas que, de la forma en que entregan boletos, en realidad hay una serie de irregularidades demasiado grandes en esto que no dan pauta como para que ellos puedan definir cuál es el porcentaje de aumento necesario. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar de lo que de alguna manera se conmemoró, como todos los años, en la Fundación Creando Futuro, una de las instituciones, organizaciones que trabaja mucho en lo que tiene que ver con la contención de niñas, niños y adolescentes en nuestra capital. En este caso, en los diferentes centros con los que cuenta la Fundación, se trabajó lo que se conmemoró el pasado 12 de junio, el día contra el trabajo infantil, el día de lucha contra el trabajo infantil a nivel mundial. Hubo un trabajo con los más pequeños, un trabajo con los adolescentes y también con aquellos que realizan capacitaciones en los centros de formación con los que cuenta la Fundación. Conversamos con Esteban Giorgetti, uno de los integrantes de la Fundación, que nos da un panorama de cómo ven la situación del trabajo infantil aquí en Vierna. Trabajamos en los chicos desde su lugar, desde su mirada, desde su espacio y escuchándolos a ellos también con respecto al trabajo infantil, en el centro de formación profesional, que ya son adultos y que están aprendiendo un oficio. También lo trabajamos desde esta mirada, desde lo que es ayudar y lo que es traspasarle la responsabilidad a sus hijos y venir a acompañarme, no esté haciendo nada y después termina trabajando el chico y dejando de hacer otras cosas que son iguales o más importantes. Así que bueno, en la chacra el trabajo rural y lo que tiene que ver con las cuestiones culturales, tanto en la chaca como en todos lados, la cuestión cultural, un trabajo que no se hace de un día, por eso lo trabajamos todos los años, son patrones que hay que ir modificando con acciones y todo esto con, por supuesto, políticas públicas que favorezcan de que no suceda. No es que solamente con decirle no, no estés en la calle, alcanza, sino hoy vemos que hay una creciente visualización de chicos que están trabajando en la calle y lo están haciendo para sobrevivir, entonces es muy difícil trabajarlo y hay que trabajarlo, ¿cómo? Y conteniéndolo desde otros lugares también, desde la escuela, desde los espacios de recreación, de ocio, un acompañamiento de la familia desde el organismo que corresponda, Ministerio de Desarrollo Social o la CNAF, dependiendo cada una de las situaciones, para que esto se pueda ir tratando de eliminar el trabajo infantil, digo, eliminar, hay una meta que está en la OIT, que es en el 2030, la idea es la eliminación total del trabajo infantil. Y de esta forma hemos llegado al final del resaltador de hoy, agradecemos a quienes han trabajado en la producción y en la realización de este programa, quédense porque en un ratito llega una nueva edición de Interferencias, nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo viernes, que tengan un excelente fin de la jornada.